Comisiones Obreras ha organizado esta mañana una conferencia en la que ha intervenido el sindicalista y diputado de Iniciativa per Catalunya Verze en el Congreso de los Diputados, Joan Coscubiela. El político catalán ha hablado de la necesidad de una regeneración democrática en nuestro país. El régimen político que nació de la transición, a mi juicio, está agotado. Está agotado como modelo económico, está agotado como un modelo político que no permite la participación directa de la ciudadanía y está agotado también en su estructura territorial. Se hace imprescindible que la ciudadanía trabajemos por conseguir un proceso de regeneración democrática. Ese es, sin duda, uno de los mecanismos que nos permitiría salir de esta situación de crisis. Joan Coscubiela también ha criticado las actuales medidas del Ejecutivo Nacional para salir de la crisis y ha pedido un cambio de rumbo en las políticas económicas. Es una crisis provocada por las grandes desigualdades que genera este modelo de crecimiento y que no se va a salir de esta crisis sin abandonar las políticas de austericidio, salvaje y suicida. Hoy los datos del empleo, de la escasa capacidad de protección de nuestro sistema de desempleo, de la caída en picado de la capacidad de ahorro de las familias, de la inactividad crediticia de los bancos ponen de manifiesto que estamos en un bucle vicioso, pernicioso. Si no se activa la capacidad de la ciudadanía para consumir, y eso requiere garantizar empleo y rentas, no salimos de esta situación. Es por eso que nos parece clave, clave en estos momentos, que haya un giro radical en las políticas económicas. Por último, ha asegurado que es necesaria una mayor cooperación entre los países europeos para hacer frente a la globalización. Europa no sale de esta crisis sin más cooperación entre los países. Europa no es el problema. Europa puede ser, para los derechos de las personas, de los ciudadanos, la gran apuesta con la que poner orden y contrapesos sociales a la globalización que hoy está sin reglas y sin derechos. Más de 100 personas han asistido a esta conferencia que se ha celebrado en el Salón de Actos de la CCM y que se enmarca dentro de las actividades de una campaña sociopolítica que han prendido comisiones obreras.